¿Qué es la cirugía? Esa es la máquina. Ese es el primer componente. Es cuando empieza a generar calor, la luz roja, para que haya una circulación, una microcirculación. Luego, el aparato va a ir bajando la temperatura del cuerpo en el área específica donde está el conector, que puede variar hasta menos 10 grados centígrados. Y eso va a producir, ahí cuando vemos la luz verde, ya está congelado. Que se congele la cédula de grasa, que se congele la cédula de grasa. Alipocito, para ponerme médico, el alipocito. Y en ese momento, se va a transformar esa información que tiene la cédula de grasa. Y se va bloqueando. Por ende, va a empezar luego a destruirse. La destrucción va a ser paulativa, va a ser poco a poco, el cuerpo va a ir degradando esa grasa, y luego esa grasa es llevada por el sistema linfático y va a ser eliminada a través de los procesos del hígado, del riñón y eliminada de la manera natural. Aquí, vamos a conectar esto en el dedo de la paciente, va a ser un dedito, para ver que sus signos vitales estén estables durante el proceso, para que la aplastamos. Y ahorita en esta etapa, ella va a sentir un ligero calor. ¿Correcto? Apenis. ¿Ya? Y ahí podemos ver, en pantalla, cómo se va. Viendo la piel, la piel va subiendo a medida que va succionando. Y en ese segmento, es donde está actuando la temperatura, que es la prótesis de muslo. ¿No? Para esas personas, que no han podido desarrollar el muslo, y tienen las piernas delgadas. ¿Verdad? Por más que vas al gimnasio, ahí el hipertrofe del músculo, que no se va a desarrollar el músculo, y necesita unta. Ahí empieza. En esta paciente, van a ver varias marcaciones. Ahí es donde empezamos a, a marcar la parte anatómica, de dónde va a ir el implante. Entonces, hay una, esa marca, por si acaso, corresponde al implante de pantorrilla. Porque a esta paciente le hicimos prótesis de muslo, prótesis de muslo, y pantorrilla. Pero, esa es la, la parte por donde vamos a poner la prótesis de muslo. Va a entrar por el músculo, en una estructura anatómica. Es rápido, no, no pasa nada. Ahí, es cuando separas, el músculo, y ahí sacamos el implante, es un implante, que tiene la forma y el tamaño, de acuerdo a la, 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 la pierna. Lo colocamos, en el espacio que hemos marcado, y ya vamos a ver cómo quedan las dos piernas, ya, ya una vez que hemos terminado. Bueno, ahí ven la pierna ya, con la forma adecuada. En este momento, quiero compartir con ustedes, gracias Mariela, esos pequeños tips, que hacen que las personas, luzcan bien, y que tengan más energía, y que puedan tener una mejor calidad de vida. Las personas que, han aprendido, y han puesto de su parte, para comer bien, y hacer ejercicio, y llegan a los 50, y están en muy buen estado, todas ellas, empiezan a comer, bastante equilibrado, de una forma, como les voy a enseñar hoy, y que cualquier pregunta, me la pueden hacer al final. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, cuál es el principal agente, que hace que nosotros, envejezcamos rápidamente. Cada vez, que ustedes, una célula, tiene que comunicarse con otra, lo hace a través, de un sistema, en donde hay, reacciones electroquímicas. Eso significa, que van a tener, una molécula, un átomo, y un electrón. Ese electrón, puede estar libre. Si está libre, se llama, radical libre. Este electrón, va a buscar, desesperadamente, aparearse con alguien. Y cuando se aparea, puede robar, el electrón, de otro átomo. Y entonces, empieza una reacción, en cadena, como si fuera un dominó. Y en ese momento, ustedes pueden llegar, a llamar a la célula, y producir, un envejecimiento, un mal funcionamiento, de la célula. Nosotros tenemos, la posibilidad, de generar, más radicales libres, cuando nos damos, mucho el sol. Cuando comemos, en exceso, cuando, cuando hacemos, demasiado ejercicio, más de 30 minutos diarios, entonces, empezamos a producir, muchos radicales libres. ¿Qué tenemos que hacer, si no tenemos el genio? Pues simplemente, vamos a combinar, ciertos alimentos, que van a tener, poderosísimos antioxidantes. Ustedes saben, que los vegetales, y la fruta, son ricos, en antioxidantes. Lamentablemente, la fruta, posee azúcar. Cuando exageramos, las cantidades de azúcar, en la sangre, vamos a bloquear, el trabajo del colágeno. Entonces, podemos usar fruta, pero, en cantidades moderadas. En las cinco comidas, desayuno, snack, almuerzo, merienda, cena, pero, en esas cantidades pequeñas, controladas. El comino, el culantro, la pimienta, el romero, la salvia, el tomillo. Entonces, ahora, vamos a compartir, un experimento, que hicieron en Italia, y se dieron cuenta, que cuando ustedes, combinan, aceite de oliva, extravirgo, vinagre, que puede ser el vinagre blanco, o el vinagre balsámico, y los ingredientes, que les mencioné hace un momento, magnifican enormemente, el poder antioxidante, de esos vegetales. El maravilloso poder, antioxidante, del aceite de oliva, se pierde con temperaturas. Significa que ustedes, para hacer la vinagreta, que les estoy diciendo, que es un coctel de juventud, van a usar el extravirgen. Pero para freír, sus claras, como en el desayuno, van a utilizar solamente, el aceite, que no es extravirgen. El día de hoy, voy a compartir con ustedes, superalimentos. Un superalimento, es un alimento, que grama por grama, o que por volumen, aporta mucha cantidad de nutrientes. Tiene fibra, tiene antioxidantes, y te va a ayudar, también, a prevenir enfermedades. Son las semillas de chía. Son semillas, que te aportan muchísimo, ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3, te van a ayudar, a proteger el corazón, y a mejorar la producción cerebral. Entonces, para aquellas personas, que sufren de colesterol elevado, para las personas, que sufren de triglicéridos elevados, esta podría ser otra solución. Solo necesitan una cucharada al día, y es bueno aclarar, que se necesita hidratar mediamente. Lo importante sería, poner una cucharada de chía, en un medio líquido, que puede ser agua, o cualquier otro medio, durante 10 minutos, para que la chía, haga lo que está haciendo ahí, exactamente. Tiene una foto, que está como gelatificada. Se va a absorber el líquido, y la fibra, que tiene la chía, la vamos a poder aprovechar mejor. O sea, nuestro cuerpo, la va a poder digerir. Perdón. El siguiente alimento, es el aguacate. Yo creo que todos, abajo del aguacate. El beneficio de los aguacates, que tiene grasas súper poderosas, que son también las grasas, no insaturadas, justamente las que mencionaba Martita, que son súper buenas, para prevención de enfermedades, sobre todo cardiovascular. El huevo. Un huevo, una unidad, tiene 70 calorías. En la llena del huevo, es donde se encuentra, la mayor cantidad del cliente. La colina del cliente, súper importante, para mujeres marizadas. ¿Por qué? Porque ayuda, a que el cerebro del feto, dentro del cerebro de la madre, se forme adecuadamente. No puedo comer huevo, que eleva el colesterol. Eso es un mito, no es verdad. Pueden comer huevo, no va a alterar sus niveles de colesterol. Inclusive hay estudios, que hablan de que ayuda, a mejorar los niveles de colesterol en sangre, y también, que te ayuda a evitar problemas de hidratura. Esto es la sardina. La sardina, es un alimento sumamente práctico. O sea, es cuestión de abrir la lata, es económica, está al alcance de todo, y tienen muchísimas vitaminas y minerales. ¿Es realmente aconsejable, en toda etapa de la vida? Avena, avena, ok. Muchas veces también pensamos, estoy a dieta, no puedo comer avena, la avena gorda. No, señores, la avena no gorda. La porción adecuada, acuérdense siempre de eso, todo en cantidades moderadas. Media taza de avena, para una mujer, es la porción ideal, una taza para el hombre, contiene muchísima fibra, inclusive te ayuda, a las personas que sufren de colesterol elevado, a bajarlo. La fibra que contiene, también te ayuda a evitar problemas de estreñimiento. La quinoa, un carbohidrato que me encanta por su versatilidad, porque si se ponen a pensar, no tiene un sabor tan fuerte. Entonces lo podemos combinar con alimentos, y que los otros alimentos cambien su sabor. El brócoli es maravilloso. El brócoli es salud, es de los vegetales más creíbles que existen. Los vegetales verdes en general, pero el brócoli, yo creo que se gana, bueno, el brócoli y la espinaca, se gana los premios. Una taza aporta 150% de requerimiento diario. ¿Ok? En una taza, muchas veces asociamos la vitamina C, la asociamos con naranja, bueno, una taza de brócoli te va a aportar el 150% de requerimiento diario. Esos, aquellos del bosque, moras, tapuesas, frutillas, son súper alimentos. ¿Por qué? Muy bajos en calorías, bajos en azúcar, muy antioxidantes. Acuérdense que los antioxidantes, nos ayudan a prevenir el entrenamiento que hemos tenido, y a evitar enfermedades como el cáncer. El garbazo, un hidrato complejo, maravilloso, súper alto en fibra, también es, tiene cualquier cantidad de proteína, es una de las proteínas que está la más importante, una taza aporta 20 gramos, es adquisito. Y por último tenemos la camela, que es el arma más poderosa contra la diabetes, que ayuda a controlar la glicemia extante, que ayuda a que no se eleve tan prácticamente, o que no tengas estos signos de glucosa extante tan elevados, ayuda a que no te ayudamos a controlar la glicemia. Ok? Gracias. Gracias. Gracias.